La otra noticia nacional que además tuvo resonancia internacional fue la marcha que se llevó a cabo en Managua en defensa de la soberanía nacional amenazada por la concesión canalera. Álvaro Navarro nos cuenta la historia. La marcha contra la expropiación de tierras y la concesión canalera fue convocada el Día Internacional de los Derechos Humanos. En esta marcha están representados todas aquellas personas que de una u otra forma sufren violaciones en sus derechos humanos y el CENIS los acompaña y los seguirá acompañando. ¡No a la contaminación del lado de Nicaragua! Primero se concentraron activistas de sociedad civil, defensores de derechos humanos, organizaciones de mujeres, diputados opositores y algunos pobladores de los municipios por donde pasaría la ruta del canal. No queremos canal, es que los perjudique a nosotros. ¿A dónde vamos a ir a dar si ese canal lo hacen? ¿A dónde? ¿No los van a dar de comer estos que están haciendo estas groserías? Nosotros estamos en contra de todo aquel tipo de engaño que quieren hacerle a los pobres humildes campesinos del sector sur de nuestra querida patria con el famoso canal que no va a haber, ya que lo que va a haber es un despojo de las tierras que se le quieren robar a los pobres campesinos con el cuento del canal. Durante tres horas, los marchistas de Managua esperaron a los campesinos que venían en caravana desde distintos puntos del país. Desde la noche anterior, la policía estableció retenes para impedir la salida de los campesinos de sus comunidades. Estuvimos llenos en esos camiones, habían seis camiones llenos de la Fonseca y todos ellos los apiaron exigidamente y a los choferes les quitaron una licencia y queremos que le entreguen la licencia porque ellos ahí están, como a 300 barras están allí. Necesitamos que esa gente entreguen esos documentos porque ellos están jugando con los campesinos. No queremos derramamiento de sangre suficiente, guerras han habido en Nicaragua, pero si este gobierno insiste de esa manera a no quererlos dejar movilizar, porque es el gobierno, aquí ustedes son malvados, nosotros entendemos, pero le obedecen al dictador, entonces nosotros, si es el que ya los está haciendo la guerra con las propiedades, entonces va la guerra, no los queda otro camino. Si ustedes siguen esa violencia, entonces tendremos que hacer eso. No, la queremos, pero vamos a defender las propiedades. En Nueva Guinea, los campesinos contrataron buses que no pudieron transportarlos por las presiones arbitrarias del Ministerio de Transporte y la policía que exigían un permiso de salida que tampoco quisieron entregar. Estamos pagando camiones para poder llegar a defender nuestros derechos y no es posible que los dejen a esta hora de la noche votados aquí en la calle, la policía, sinvergüenza. Nosotros pensábamos que esa policía, el ejército de Nicaragua defiende nuestra soberanía, nuestro pueblo, o lo defiende a nosotros. Parece que ellos andan por un partido y andan por los chinos, porque nosotros somos campesinos y no les vamos a dar billetes. Los campesinos desafiaron todos los intentos de la policía por bloquear las salidas de Nueva Guinea y Río San Juan. Yo no sé, la policía es para proteger el pueblo, pero en este caso la policía se va contra el pueblo. Nosotros vamos a una marcha cívica a Managua, pero ellos no los quieren dejar ir. Aquí vamos tranquilos y ahí lo pasamos, pues. Aquí vamos bastante, usted los ve. ¿No tienen miedo? ¿Qué vamos a tener miedo, hermano? Si no vamos a matar ni a robar ni a nada, hermano. Vamos a marchar cívicamente. La policía los mata, se van a morir también. Sí, nosotros no queremos problemas con la policía, pero queremos que lo respete, porque nos están violando nuestros derechos. Somos libres y Nicaragua es una soberanía nuestra. Nosotros vamos a llegar en camiones, a caballos, a pies, en carreta, pero tenemos que defenderlo. Incluso si no hay pasada para nosotros, vamos a hacer un tranque aquí y tenemos que irlo. Y ya no lo vamos a apiar, es de balde. Ni tampoco respondemos por policía, ni tampoco respondemos por nadie. Porque si ellos lo van a ir a matar allá en nuestra casa, con el canal, que los maten aquí. ¿Es cierto? A eso de las 11 de la mañana, una delegación de campesinos finalmente logró llegar al punto de concentración de la marcha. Así se vivió este emocionante momento del encuentro entre la protesta del campo y la ciudad. Unos 20 camiones llegaron desde Nueva Guinea, San Miguelito y Chontales para nutrir la manifestación que salió de los semáforos del hospital militar para terminar frente al edificio de las Naciones Unidas. Tuvimos problemas con los retenes del lado del Lóvago. Después el empalme de Cuapa. Había antimotines y policía registrando, nos bajaron y allá también en el empalme de Huaco. Pero como miraron que era una avalancha de campesinos dispuestos a todos, la policía se miró imposibilitada y comenzó a dar salida. En toditos los tranques los paraban y ahí agarraban a los conductores y los querían agarrarlos pues que no vinieran. Entonces los llamaban ellos, que qué decían. Entonces los bajamos y así los hablaban. Cuando nosotros miraban el grupo, entonces los más se afligían. Nosotros no los aguantamos, los tiramos encima de ellos y pasamos para acá. Tres veces los tuvieron y las tres veces los levantamos encima de ellos. Y les dijimos, si no se apartaban los íbamos a matar porque no teníamos de otra pues, porque ya es demasiado lo que hacen con nosotros. Ya veníamos con garrote, piedra traíamos también. Si ellos ya alzaban algo, nosotros ya dijimos, ustedes están buscando que haya herramientas de sangre. Entonces nosotros los vamos a armar también. Los sentimos, pero ya hasta aquí. Y los aventamos y los pasamos y los venimos. En Rivas, el bloqueo policial logró imponerse y los marchistas no pudieron llegar a Managua. En el forcejeo con la policía, obstaculizaron el tráfico en la carretera panamericana durante varias horas. Nos detuvieron aquí en la entrada del Rosario. No nos quisieron dar pasada, entonces estaba una pipa ahí y dijimos que íbamos a hacer un plantón, que si no, la verdad es que hicimos de todo y la policía no quiso darnos la pasada. La verdad es que el gobierno no nos está dando permiso de protestar algún derecho de todos los nicaragüenses que tenemos hoy día de los derechos humanos, que debería de respetar que teníamos esta manifestación como deber y derecho de todos los nicaragüenses en defensa de ese gran lago que tenemos y de nuestro Nicaragua lindo, que debemos de defendernos todos y todas. En Managua, la marcha abarcó unas cinco cuadras de largo. A la protesta se sumaron los excañeros del Ingenio San Antonio, afectados por la insuficiencia renal crónica, que marcharon ocho días desde Chichigalpa para demandar ante la Asamblea Nacional una ley de indemnización. Aquí estamos marchando. Nosotros le preguntamos, así como aprobaron la ley del carnal de un día para otro, ¿por qué no pueden aprobar las leyes para los trabajadores, las leyes que benefician al pueblo? Mi tierra no está en venta, no. Mi tierra no está en venta. La manifestación concluyó con un acto frente a la sede de Naciones Unidas. Ustedes han dado hoy un ejemplo. Se pueden vencer todos los obstáculos. Ningún obstáculo es insalvable. Nada es eterno, por muy poderosas que sean las circunstancias que nos toca enfrentar. Señor Guanyin, haga el favor de meter al presidente en su maleta y salir por la puerta placera de nuestro país. Así culminó la protesta en Managua contra el gobierno y el concesionario chino Guanyin. Los campesinos regresaron a sus comarcas, pero dejaron plantada la huella de su lucha en la capital. Y si este no es el pueblo, ¿el pueblo dónde está? Cueste lo que cueste, porque estas tierras las ha dejado nuestros abuelos y entonces las vamos a defender a como se pueda. Porque ya nuestro gobierno no lo respeta a nuestros derechos, así como él no lo respeta a nuestros derechos, pues también nosotros ya nos vamos a respetar. Ya estamos muy amargadas la vida. Y seguimos siempre en la lucha, porque esta lucha no termina aquí, apenas inicia, porque vamos a llegar hasta la última consecuencia, ya sea con el ejército, con la policía, amigos. Eso fue lo que ocurrió en esta marcha en la que los campesinos le dieron una lección al gobierno y ofrecieron un formidable ejemplo de coraje para todos los sectores del país. Mientras tanto, el comandante Ortega y la empresa china HKND anunciarán el próximo 22 de diciembre la construcción de una trocha, como si este fuera el inicio de un canal interoceánico de 50 mil millones de dólares, que a la fecha carece de capital inversionista y de estudios de factibilidad económica y de impacto ambiental.